Ahora estoy sintiendo Mintiendo Ahora estoy sintiendo Mintiendo Es como una noticia Y es el mundo entero muy triste Y ahora vengo bajando en la montaña Y ahora estoy trabajando en mi alma Y ahora vengo bajando en la montaña Y ahora estoy trabajando en mi alma Los animales tienen emociones Así que nosotros los animales tenemos emociones Y ahora vengo bajando en la montaña Y ahora estoy mejor Conmigo mismo Pues ya encontré ¿A dónde voy? Vengan a la montaña Y ahora vengo bajando en la montaña Te tengo una noticia Vives en un mundo enfermo y triste Ahora estoy mejor conmigo mismo Pues ya encontré a dónde voy Será mejor 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 Gracias por ver el video.